No, un día yo cerré el carro y le agarro a un hermanito, a un hermanito y le digo, hermanito, ¿qué pasó? Me está arruinando los dedos, para el dedo, el carro, dice, no voy a hablarle, digo yo, que iba a hablarle, no veo, pues, pues, pum. Y yo digo, ¿qué será? Digo, tienen que hablar, hermanito, tienen que ser más guerrilleros, estos palitos más explosivos, más locos, más encendidos. Vamos, vamos, sí, que hay que ganar almas para Cristo, a ver cuantas viejitas se van a convertir con las alabanzas de estos viejitos y tratan a los boicoteas. No, ellos que nos hablan y los patrocitos que se duermen, no, tenemos que estar avanzando. Pero, hermanos, vamos, vamos, adelante, a ver. Estamos gozosos con Cristo. Amén, vamos a luchar. Todos estamos en los reinos del cielo, toditos, estamos creyendo en Cristo. Amén. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Como aquel país. ¡Gracias! 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 Unidos, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia. Unidos, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia. Unidos, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia. Unidos, 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 el pastor de la iglesia. Para darle la gloria a Él Y para preparar su corazón Que toda palabra que salga Es suya Tienes que llevar en tu mente Que la palabra de Dios es tuya Que es para vos Y llevar en tu corazón Que Dios está allí en esa línea Así que bueno Tenemos que entrar en la visión espiritual Saber de que Dios es un Dios bueno Y que Dios es un Dios fiel Y que tiene que luchar en esa línea Caminar en los propósitos Diez, diez del libro de Juan Gloria a Dios Diez, diez del libro de Juan Bienvenidos a la casa de Cristo La casa del Dios eterno La casa del Dios grande Del Dios fiel Del Dios real Del Dios vivo Del Dios eficaz Del que todo lo puede Amén Ese Dios que está allí Listo para ayudarte En la prueba En la lucha En la prisión Él ha estado ahí Bienvenidos todos Los que siguen llegando Nos alegra tenerle con nosotros Así que estamos felices Porque Dios es un Dios bueno Dios es un Dios fiel Amén Aquí adelante Hay Sillita Macías Usted puede estar muy solcado Allá atrás Puede venirse para adelante Tenemos hermanos Fiesta para Cristo Tenemos fiesta para el Señor Esta noche Noche, noche de victoria Noche de triunfo Noche de bendición Gracias hermano Gloria a Jesús Estamos contentos Porque nuestro Dios Ha prometido venir por nosotros Ha prometido el Señor Venir por nosotros Y eso nos tiene En manos Eso nos tiene En bendición Amén Eso nos tiene En victoria Eso nos tiene En alegría 10 del libro de Juan Verso 10 Gloria a Jesús Leemos en la Biblia En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice Dios De palabra así El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Yo soy el buen pastor Y el buen pastor Su vida da Por las ovejas Mas el alzanariado Y que no es Él el pastor De quien no son propias Las ovejas De venir al lomo Y deja las ovejas Y huye Y el lomo Arrebata las ovejas Y la dispersa Así que El asalariado huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco Mis ovejas Y las Mías Me conocen Padre En el nombre Tuyo Háblanos Hoy Señor amado En el nombre De Jesús Ponemos a disposición Suya Nuestro corazón Dios mío Para que nos hable Para que nos bendiga Para que nos ministre Padre En el nombre De Jesús Trae la sanidad Sobre los enfermos Trae Dios La bendición Sobre el que no Entiende Tu palabra Revela Esa palabra Llega a la cárcel Llega Señor Allí al bus Allí al Tais Allí Dios mío En esa empresa Donde está trabajando Tu sierva A tu siervo Ayuda Dios mío A los amigos Revela la palabra Señor Envía Oh Dios Esa revelación Divina Gracias Jesús Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias Dios mío Amén Y amén Así de pie Si hay alguien Esta noche Que tiene bronca Con Dios Que tiene pleito Con Dios Que tiene Problemas Con Dios Que ha pecado Ante su Dios Y quiere ponerse A cuenta Con Él Para dejar de sufrir Yo le invito A levantar su mano Derecha En alto Esta noche Para pedirle Perdón a Dios Para ponerse De acuerdo Hacer las pases Con Dios Si hay alguien Quiere orar Por su vida Hoy Si no Nos quedamos Tranquilos Sentadito Unos minutos Y ya lo vamos Gloria A Dios Bendito Sea Dios Los dos Te andan buscando Si se llama Este tema Amén Los dos Te andan buscando Te busca Dios Y te busca el diablo El diablo Te busca Para darte el chicharrón En el infierno Y Dios te busca Para ponerte A vida eterna En el cielo Pero la decisión Es suya Y claro El diablo No te dice Mire Chungo Y yo soy Satanás Y vengo a pelarlo No Te envía un borracho Para que te ponga Borracho con él Y ahí te va llevando Y te va a dar el pan De repente Pum Morís borracho Sin Dios Y sin esperanza Te la ganó el diablo Te moriste Porque los amigos Los usa Satanás El amigo ¿Por qué mucho hermanito Nuevo se vuelve al mundo? Porque viene a la iglesia Se entrega a Jesús Pero sigue conectado Con Satanás Y Oyendo la llamada Del diablo Y la llamada De tus amantes La llamada De los pecadores No Hay que escapar Hay que cortar Todo lo que te separa De Dios Para que vivas con Cristo Porque en Cristo Hay vida En Cristo Hay esperanza En Cristo Hay victoria En Jesús Estamos con Cristo En Jesús Estamos seguros Entonces el diablo Lucha para que usted No sea cristiano Y que hace el diablo Le pinte el pelo A la hermanita Para que la hermanita Siga siendo Mundana Pone pelón A la viejita El diablo De Satanás De rata Es perverso Y hay un problema Él no pide el permiso Él te avienta Como perro bravo Él me ha dicho Mira hija Yo soy Satanás Y quería pedirte Por favor A ver si te querés Pular las de Abriete que yo Y el demonio Y al final Vamos a dar un fuego Pero yo quería ver Si vos me has comprado Te caes con todo Solo te pone el deseo Te activa el corazón Podrido De rata Que tenés Y ahí te trabaja Al joven Le dice al diablo No Bueno que andés Dejando mandarte Tu mamá Porque no había Hace nada Y que no sé qué No Cuando usted se pelea Con su mano Se está peleando Con Dios Porque su nana Lo ha parido Y usted debe De obedecer a su mamá Porque debe De obedecer a su mamá Porque el que no obedece A su mamá Termina en la carta Termina en el infierno Y termina acabado Pero el que viene Es Cristo Y obedece a su padre Dios lo bendice Porque Dios Hay vida Porque Dios Hay esperanza Porque Dios Hay historia Cristo Es la respuesta Cristo es Dios Cristo es real Cristo es vivo Cristo es fiel Cristo es eternamente Dios Nuestro poderoso Que quiera Dios Que vivamos con él Claro El diablo es loco Y usa la fiesta Así como a la gente Le gusta mover el carapacho Se dice Yo no me entrego a Jesús Porque me gusta la fiesta Me gusta Jalisco No te raje El problema Es que lo van a rajar La llama Y el infierno Hermano No Hay que ponerse atento Satanás Mata Y destruye ¿Por dónde agarra El diablo Los hombres? Por el demonio Del machismo Ese demonio Maldito Que a mí Que nadie Me venga a decir nada Ese loco Lo viera aquí En la cárcel Como brava Viera uno Malo Que yo conocí En la cárcel Dice Daniel Dice Ay Dios mío Dice ¿Por qué no era macho? Era Dice Pero ya no Dice Ya hace falta Mi mami Dice Pobredita Mi mami Está cumpliendo Ay Dice Llorando Porque el grande Me cuente Porque el hombre No tiene fuerzas El hombre fuerte En Jesús El hombre fuerte En Jesús El hombre Bendecido En Jesús El hombre El hombre victorioso En Jesús Tenemos que entender Que nuestra victoria Se llama Cristo 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 Ahí está Nuestra victoria Entrégase a Cristo Y deje de llorar Entrégase a Cristo Y deje de sufrir Entrégase a Cristo Y sea salvo Entrégase a Cristo Y sea bendecido Entrégase a Cristo Y sea victorioso Porque en Cristo Hay vida En Cristo Hay esperanza En Cristo Hay victoria En Cristo No tenemos rodos Jesús 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 Es la respuesta Para tu vida En Cristo Hay victoria En Jesús Hay libertad En Jesús Hay vida A mí me duele Cuando los hermanos De la iglesia O sea Digo los verdaderos Los chafas Que Dios les ayude Pero los verdaderos Eh doctor Buenos días Venga que me diga A ver que tengo Sé doctor Hoy me voy a acabar Esta viejita Abra la boca viejita Ya le metemos Una pala Uy viejita ¿Cómo es que no te has muerto? Ay doctor ¿Y qué tengo? No se le gusta Eso Me dice hermano Hace 30 años A mí me dijeron Que tengo un montón De animales En el cerebro No le dije Yo uso lógico Voy a ponerle Al médico Yo me estoy Proviando Pero fuera Es decir Si tengo un montón De animales En el cerebro Yo uso lógico Voy a ponerle Y voy a cobrar 25 bolas Entra de nada De millonarios Tres años No usted Yo estoy Bromeando Me dijo Esos animales Me dijo Así que arrendillan En todo el cerebro Me dijo Es un gran animalero Me dijo Está bueno Hijo ¿Sabe qué? Entre 30 años Voy a venir aquí A lo mejor Usted ya no va a estar Porque veo que el bolo Le dio Que el bolo Pues rápido Le pasa a la altura El bolo Tiene que comparecer A mi pierdo Rápido Porque el bolo El bolo Es bolo Y ese satanás Lo manipula Hermano ¿Cuánto borracho Cuánto El borracho Ha muerto En accidentes De tránsito Cuánto borracho Ha tenido problemas Porque el borracho Está viciado Por los demonios El diablo Mata a través De los vicios A millones Y millones De personas En el mundo Entero Sálgase del vicio Busque a Cristo No se olvide Que los dos Lo andan buscando Pero quédese Con Jesús Quédese con Dios A su nombre Soy doctor Usted Tiene un problema Bien serio Número uno No me atendería Ay Dios mío Dos Te vamos a poder Un día de estos Tres Aunque hay que operarlo Cuatro No coma nada Así se puede Del hambre Dicen Que debo Mi hermano Un día le dieron A alguien Una receta De hermanos Puro No comida No comida No comida No comida No comida No comida Mi hermano Y el hombrecito Había perdido Como 50 libras En dos meses Y le digo Que está perdiendo El tiempo Bien tarde hermanito Porque anda a ver El hermanito Todo cortillo Y a que se lo llevaba Como anda oyendo El diablo Que no va a comer Si el que no come Se muere El que no viene A comer Al restaurante De Dios Se muere Y el que viene Y ese Todos los días Porque Dios Hay vida Dios Hay esperanza Que Dios Hagan historias Cristo salva Los enfermos Declarense sanos Ahora Porque en Cristo Hay enfermedad O de enfermedad Se vaya En el nombre De Jesús Con la acción De Cristo Por el poder De la palabra Hay victoria En Jesús Hay victoria En Jesús Hay victoria En Cristo Rompas de la cadena Del diablo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Obdición Toda borrachida Toda bendición De droga Se vaya En el nombre De Jesús Por la palabra Todo pecado Desaparece En el nombre De Cristo Con la palabra Porque tenemos Un Dios poderoso Un Dios glorioso Un Dios que salva Un Dios que salva Un Dios real Un Cristina Rayana Un Dios fiel Un Dios vivo Un Dios que salva Un Dios que salva Un Dios que perdona Pecados Vives mal Porque quieres Vives mal Porque quieres Vives mal Porque quieres ¿Por qué vas a vivir mal Pudiendo vivir bien? Si el Evangelio Es práctico ¿Qué andas viendo gente? Ven a ver a Cristo Si te echan por La puerta Te echan por la ventana Que andas oyendo Esos hermanitos satánicos Que te andan diciendo Que no vengas a alguien Son del demonio Nadie que es de Dios Te va a andar diciendo Que no vengas a alguien Nadie Oye esto Nadie Porque el diablo Vino a matar A robar Y a destruir ¿Qué es lo primero Que el diablo quiere? Que no vengas al culto Porque el diablo Sabe que en el culto Va a haber vida eterna El libro de Dios Tiene que estar contento No con esa cara Como si ya andaba O chat de limón En el trá Estar alegre Feliz Alegre Motivado No como si No hubiera bañado Ocho días Y anda todo Amarcado Todo luceado Todo loca Contento Descansando en Cristo Seguro que Dios Hay vida Seguro que Dios Hay libertad Alabás a Dios A su nombre El Dios De gloria Nos anda Persiguiendo Día y noche Y donde quiera Que estés Te llegará El Señor Había un bolito Estaba en un chupadero Y otro bolito Agarró una guitarra Y comenzó El bolito Señor Remedio No No toqué Eso Que eso Es lo que yo Cantaba en iglesia Bueno Maldito Le dice El otro bolito ¿Qué está haciendo aquí? Territorio enemigo Fuera Vaya de pala iglesia Maldito Le dice el bolito No dejas ir a mi amor ¿Y quién? ¿Quién no te ha dicho? ¿Y quién te ha dicho Que el diablo Tiene amor? Le dice El mismo oro Lo estaba disipulando El único que ama Es Jesucristo La gran pegazón De los matrimonios El gran pega 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 Pero en la mañana Amanez de trompuda La hermana Ya no andan pegado Desde día Cero mensaje Contestame rata Contesta Contesta Y por nada Pues por payasada ¿Por qué? Porque el amor Es débil Y no le es capaz De atratar De cualquier muro El amor de Dios Es sobrenatural El amor de Dios Va más allá No logró Satanás En Satanar a Cristo No logró Satanás Vencer a Jesús No lograron hacerlo Pecar al Maestro Porque el juez Y será santo Y su pueblo Tiene que ser santo Para siempre Su nombre glorificado No logró Satanás Meterle en pecado Porque tenemos Un Cristo vivo Un Cristo real Un Cristo poderoso Un Cristo glorioso Un Cristo que ¡Sol! El primer alán Es de salido de barra Se quebró rápido Igual que nosotros Primer alán Rapidito Y lo comió Satanás Es la viejita Venga mi amor Que voy a meter pecado Venga para acá A usted también Como al marido La mujer lo manda Peor en Estados Unidos ¡Ay! Es rara la viejita Que no manda A su malandrín Pero la mayoría De los manditos Son mandilones Pues la mujer Lo manda ¡Manto! Pues de amor Que queremos comprar A casa A mí no me gusta Voy a ver Si le gusta salsa Te la compro Si no no Porque ella Es la que manda No me compró A ella no Es que si a ella Le gusta Te la compro Si no no Porque ella Es la que manda Mira ¿Quién cree que? No 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 Porque tengo que consultarle A ella Préstame Que hace unos 500 Pero no Yo no puedo hacer nada A la escondida De ella Tengo que Rascar el visto Bueno De ella Así trabaja Satanás Porque la meta Del diablo Es que estemos Contra la Biblia Y oigan eso Todo matrimonio Donde la mujer Manda Son matrimonios Miserables Y acabados Porque están Bajo maldición Del diablo Sin darse cuenta Porque es contrario A la regla De la Biblia No que la mujer No sirva No que la mujer No sea buena Sencillamente Es que es contra La Biblia Hermano Dijo una hermana Lo que pasa Que Jesús Como era del Medio Oriente Solo a los hombres Le dio bendición Dice Hermano Dios tiene bendición Para todos Lo que pasa Es que la regla De la Biblia No se equivoca La regla De la Biblia No se equivoca Mira Y que ocurre Cuando se enoja El matrimonio Que ocurre Comienzan a fracar De todo Lo del pasado Si yo no sé Si yo no sé Ni por qué Estoy con goz Digo No Nosotros maridos Venían cuando yo Te recogí Pues sí Pero aquel Por lo menos No me golpeaba Y vos me golpeabas Vení para educarte Maldita ¿Y qué fue? Pero era un gran bolo Sí ¿Y qué fue? ¿Quién te dijo Que me ayudara? Drogo Vení ¿Quién te dijo Que me ayudara? Ah Por látima ¿Y qué fue? Y hermano Y son hermanos Son personas Que ya vivieron Años juntos Pero como Satanás No duerme Satanás Después de cámaras En la casa Dice el diablo Uy Todo el día Sin orar No Reunión de demonios En la familia Nos estamos orando Vamos a Dios Si no hay oración En la casa No hay nada Estamos quebrados Interminados Y desmodulados ¿Por qué? Porque es la oración La que nos da fuerza Es la oración Que da fortaleza Es la oración Que vamos a tener El espaldo de Dios Es la oración Y que hace el diablo Nos pone a trabajar Y al cansado No tenemos tiempo Para orar Y estamos En que Dios Nos ayude Con respirar Dios ayuda Hasta mucho Ha hecho Dios Con que respiremos Pero por tu trabajo No te queda tiempo De orar Por tu trabajo No te queda tiempo De orar Te metes En chanchullos Que Dios No te mete Te metes En problemas Que Dios No te mete ¿Por qué? Por dundito Por farmadito Por aguacatillo Porque nos gusta La vida loca Y de repente Tenemos una mujer Que nos ama Que nos quiere Que promete Respetarnos Pero es humilde No nos gusta Nos gusta una loca Nos gusta una perversa Que le gusta bailar Que ande bien muñequita Bien zorcadita Bien empantaronadita Esa nos gusta Y esa nos carga De demonios Y esa nos agarra Del pelo Nos pone la pata En el pescuezo Y hace Y hacemos lo que ella dice Porque así dice el diablo Él ha venido A matar A robar Y a destruir Y debajo De la tobeja Peluda Dice La mujer mía Era la fulana Esa vieja Era la mía Porque este diablo Con el que estoy Habría caído Este animal Ni con diez lazos Lo dono Es duro eso Y la mujer dice El fulano De tal Era mi marido Pero fui perverda Fui infiel Fui loca Estaba joven Estaba joven Y como joven Uno piensa Que es el que ha pintado De orilla azul La vacinica Y entonces uno piensa Que tiene todo a su favor Pero es mentira Porque el tiempo se va Porque el tiempo se va Hace poquito Celebramos los quince años Pero ya tenemos El pelito blanco Y si no lo tenemos blanco ¿Por qué lo hemos quitado? Siempre de rata Miestro de culeola Hermano Hermano ¿Y para qué no vamos a pintar El pelo Y la carita De donde Que ya estamos Bastante avanzados Hermano Hay que jugarle Limpio a Dios Porque eso Es lo que Dios quiere Quiere ver A un matrimonio A victoria Hacerlos Que lleguen A un acuerdo Donde sea Cero Secretos Escondidos Quiere ver Un ministerio Un matrimonio Poderoso Que hable La pareja Amor Cero Secretos Escondidos Vamos a ser Transparentes Aunque tengamos Que llorar Y no nos guste Pero esa transparencia Dará vida Porque eso Es lo que te da vida Cuando vos vas a Cristo Y sos sincero Señor mira Yo tengo un problema Mi problema es Señor Que a mi me cae mal Aquel de que me aborrece Entonces quiere decir Señor Que yo necesito Mucha oración Yo necesito paz Yo necesito gozo Y en este hablarle a Dios Da lo que tú sientes Y Dios de eso Se va a alegrar Y va a cambiar Y va a tratar de cambiar Y como lo van a alegrar A través de Dios A través de la Biblia A través de la palabra Porque por eso dice El diablo viene Para matar Robar Y destruir Cuantos Cuantos Ha destruido El diablo Millones de personas Que dice el diablo No No ¿Y para qué vas a ir? Mira aquí 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 Este diablo No pero Nada aquí La virgen Mira la virgen de Guadalupe Aquí Aquí No pero señor Que el evangelio Calle ese maldito Virgen de Guadalupe Salir Y a las villas De pedazos de madera Para sacar a un mexicano De la virgen de Guadalupe Solo Son los Jesucristo Solo Jesús Si es que hasta los que hacen El fútbol Se perfilan Ellos piensan Que es algo El evangelio Sigue su marcha El evangelio es El río inagotable De todos los tiempos El evangelio es Poder El evangelio No le pide prestado A nadie El evangelio Es sobrenatural Y en mil millones de años El evangelio Se va haciendo La diferencia Porque el evangelio Es vivo El evangelio Transforma el corazón El evangelio Hace que tu vida cambie Y yo no podía cambiar Y el evangelio Me cambió Jesús Cristo Me dio amor Me dio gracia Me dio misericordia Y yo soy seguidor De las 24 horas Estoy seguro Este Dios es fiel Porque Dios es vivo Dice la Biblia Que ni lo haces Ni lo bajo Ni lo chico Ni lo grande Nada nos podrá separar De la Biblia Porque es un amor Sobrenatural Es un amor glorioso Es un amor poderoso Es un amor Que marca la experiencia Es un amor Que marca huella Es un amor Es un amor sobrenatural Es un amor sobrenatural Es un amor Es un amor sobrenatural Nadie puede hacer 3.3.3.3.3.1 Amén Amén El Dios salvador El Dios que hace Ovala 3.3.1 Juan Vean que dice El que de arriba viene Es sobre todos El que es de la tierra Es terrenal Y cosas terrenales Y cosas terrenales Habla El que viene del cielo Por eso puede el evangelio Hacer su trabajo Porque quiebra Cualquier cadena De esclavitud Que el diablo Te haya clavado Cadena de droga Cadena de mentira Cadena de pecado Cualquiera que sea ¿Por qué? Porque Dios Es sobre todas las cosas Por eso dice Dios En su palabra Veniendo luego Y estemos a cuenta ¿Por qué? Porque Dios quiere Que vivamos con Él Dios quiere Que estemos con Él Dios quiere Que le demos La gloria a Él Dios quiere Que le demos honra Que le demos alabanza Dios quiere Que vivamos para Él Porque en Dios Hay vida En Dios Hay esperanza En Dios Hay un tronco Que tenga su nombre En Cristo Hay respuesta En Cristo Y lo tenemos Todos Su nombre Pero todo esto Del evangelio Radica en una sola palabra Tomar decisión Tú no puedes vivir Como estás En pecado Todo el tiempo Porque un día Se levanta más La paciencia a Dios Y eso es duro Cuando a Dios Se le acaba La paciencia Cuando a Dios Se le acaba La paciencia Nadie Jamás en la mente De la gente De Sodoma Y Gomorra Ocurrió Que a Dios Un día Pusiera punto final Y era Él Sodoma Y Gomorra Llega hasta aquí ¿Cómo? Y Abraham Dice ¡Ay, Gomorra! ¿Qué pasa? No pasa nada Abraham Sencillamente Yo voy a poner en orden Este chicharrero De Dios Hermanos Eso es un Dios fiel Dios te ama Y me ama Pero Dios No nos va a estar Chineando Todo el tiempo En pecado Dios no va a estar Con nosotros Bien bendecido Feliz Porque nosotros Cada día Seguimos pecando Y vamos pecando Más y más pecando Y más pecando Dios No nos va a seguir El jueguito Porque sus reglas Este libro Habla Que la paga Del pecado Es muerte La paga Del pecado Es muerte Hay un montón De pastores Chuecos Y locos Que andan Cazando gente Solo para que Le sirvan a Dios ¡Ey! Hermana Cásese Para que le pueda Servir a Dios ¿Cómo van a cazar A la hermana Con un loco Que nada que ver Con Dios ¿Cómo van a cazar A la hermana Con una loca Que nada que ver Con Dios Tienes que cazarte Con alguien Que sea cristiano Tienes que cazarte Con alguien Que te ame Con alguien Que esté dispuesto Para morirse En los propósitos De Dios ¿Por qué? Porque eso es vida Y en El Salvador Hay un montón De gente Manochun Iglesia loca De rato Venga por acá Vaya cállate Rapidito Aquí ya quedas Para dormir Y ellos después Quedaban los tipos Así sin nada ¿Por qué? Porque si te casas Con alguien Que no te ama El que no te ama ¿Y qué le importa? Por eso es que Satanás Mata y destruye Porque no te ama Satanás No te ama Satanás Te quiere matar Te quiere destruir Y te mete pecado Porque el pecado Te va pudriendo Te va acabando El pecado Es como la calle De la muela Que se va perdiendo Se va pudriendo Por debajo De repente ¡Pum! Se quiebra Y te la traga No te va perdiendo No te va perdiendo Te tomé Ve Me tomé Me tomé La muela Me la tomé Ay Estaba podrida Pero por debajo Así es El diablo Te va pudriendo El corazón Para que Aunque sea cristiano De odio Metido ahí Yo le bendiga Me Pues ni como que Es cristiano Hermano Le bendiga Me La caca De demonios Como va a andar Aborreciendo Eso sí Vos de Dios ¡Hola hermana! Si no hemos entendido El evangelio Como vamos a andarnos Mordiendo Entre nosotros mismos Se supone Es que somos nuevos Aunque sea de fe Pero y entonces Hermano No podemos vivir así Imagínate que dijera Dios Vaya Y así va a ser Porque todo lo de esta tierra Aquí queda No creas que la placa Costiza La va a llevar Cielos Aquí va a quedar A que la viendan Los anticristos Ahí va a quedar La faja Que te ponés Para no verte gota Ahí va a quedar Este montón De menjulque Que me pongo Un hermanito De la silla El pan malito Dios en gloria Lo tenga Todavía está vivo Pero ha estado muerto Todo el tiempo Se casó Con una hermana Dice No Dice El cuerpo De la hermana Que me gusta Dice Así Dice Bien Coca-Cola Dice 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 Y dice Que se casaron Y dice Cuando se casaron Dice Ella quitase un montón Son de faja Y eso amor La faja Amor Dice Que me dijo La faja No dice Como que iba desarrollando La manguera de anda Dice Para tirar A ti Una vuelta Y la otra Y la otra Y la otra Y yo le quito Toda la faja Plata Yo me emborra Dice No Y yo le dije Así no Le digo Yo no quiero ser Tu esposo ¿Cuál? Que no quiero ser Mi esposo Si no Ya fue mi esposo ¿Cuál? No mi amor Le dije Mamá Le dice ¿Qué te pasa? Dice Que la fulana Solo era un montón De faja Le dije No te dije Pues le dije ¿A usted creen Que esa mujer Iba a ser normal No le veía La cara Dice Y una Dice Mamá Yo me voy Para donde usted Espéreme Ábrame la puerta La cómoda Que si se va Usted me va Y con los dedos Y yo voy Y le dije Ah Usted va adelante Y yo voy a traerlo Dice Y hermano Así se engaña el mundo Así se engaña el mundo Por eso los estafadores Venden Llévese este reloj Esto vale 800 dólares Pero anda en agua Para el gato Te lo doy en 20 dólares Y como vos dos ratas Vos quedas Quedas más vivo Que el otro Si el reloj Solo vale 2 dólares Y te lo meten en 20 Entonces te robaron 18 Y en la gasolinera Tú un tiempo Que uno no cae El reloj Dice Hola Dice Ey No Dice Yo vengo deportado De tonight Dice Y no me pude Traer otras cosas Dice Nomás Dice Que como 5 mil Reloj Dice Pero Te lo voy a dar barato Dice Esto dice 900 dólares Dice Pero yo veo Que vos no andas 900 Ni 300 Dice Ni 100 Dice Pero 60 Dice No hijo Le digo yo Ya me bajaron Demasiado Hijo Ya no A ese que está ahí Como que no se lo han bajado No Me digo Es de nada Me dijo No hijo A mi ya me bajaron Aunque me lo dieron regalado Y antes no me lo llevo Ah no Me dijo Ahí estoy mal Me dijo Hermano El mundo está así Con sus ofertas Y el diablo Lo mismo Entonces La gente Quiere Los beneficios De Jesús Pero no quiere La ley de Jesús Porque la ley de Jesús Ordena que ya no pequemos Entonces queremos El milagro de Dios Pero no queremos Dejar el pecado Y entonces Es cuando hay bronca ¿Por qué? Porque Dios no bendice Pecadores Yo amo Dice Jesús A los que me aman No dice yo amo A Chinche y Telepat Dice yo amo A los que me aman Y en Abraham Dice seremos bendecidos Todas las naciones De la tierra En Abraham No dice en Adán Porque en Adán Andamos mal En Adán es todo el mundo Y en Abraham Solo somos los creyentes Porque Abraham Es creyente Amado Alabados a Dios En Abraham Será bendecida Todas las tribus De la tierra ¿Por qué? Porque Abraham Es creyente Abraham es creyente Él es hermanos El hombre primero Que creyó en la fe Dice que por fe Conquistó Lo prometido Dice que por fe Hermano Creyó En esperanza Contra esperanza Y creyó Que su mujer Tendría un hijo Imagínate una viejita De 90 años Embarazada En el mercado Si hoy las hermanitas De 35 años Ya no digan Porque ya Están cantando Y una viejita Ya de 90 años Embarazada Imagínate una viejita Con tamaño Cerro De 90 años Es que ahí sigue La viejita Pero ese Dios Ese Dios ¿Te imaginas Una viejita Llevando al colegio A su hijo? Vamos mi niño Ella viene Tu nana Mamá aquí quedes Me da vergüenza Que la vean Aquí quedes Me voy a cruzar Tú solo en la calle Había un simpote Que su mamá Ya estaba viejita Mamá me da pena Que me lleve a la escuela Mande a mi hermana Mejor que me lleve Porque me da pena Los simpotes Me preguntan Que si usted es mi madre Oiga hermano Porque A Dios Sea toda la gloria Yo y usted No hubiéramos mandado A Moisés A rescatar el pueblo De Israel De 80 años Lo hubiéramos mandado De 40 Pero Dios Cree en él 40 años En Egipto 40 años En el desierto Y 40 años Pastoreando 120 años Un hombre Que no perdió Su tiempo Que aprendió En Egipto A ver como Operaba el enemigo Que aprendió En el desierto Coraje Carácter La escuela La escuela Del dolor En la escuela Del dolor Es que aprendemos A amar A nuestro prójimo Los cuatro amores Las cuatro amores Amor a Dios Amor a ti mismo Y a tu prójimo Amor Oiga bien Amor Al enemigo Amor a Dios Amor a ti mismo Amor a tu prójimo Y amor al enemigo Cuatro amores Si hay que llevar eso En mente Jesús en la cruz Está amando A sus enemigos En la cruz Dice el Perdónelos Porque no saben Lo que hacen A donde En la cruz Del calvario Por que Porque cuando amas Es que tu creces Cuando amas Es que esta bendecido A Dios Cuando no amas Olvídate Hay hermanos Que es bien Siempre Que tal hermano Como esta Bien Bendecido Si Y que tal hermano Alegre Bien alegre Bien gozoso ¿Está gozoso? Bien gozoso Perico ¿Y que tal hermano? Amén Bien Alegre Más un momento No sé la madería Este mal Y lo que conseguí Amor ¿Y por qué tan amargado Yo así soy? A mi nadie Me va a cambiar Yo me estoy Delectando En Jesús Te escudo ¿Cómo? Vamos a la iglesia No Y no Vamos a la iglesia No Mucho ruido Mucha huya Vamos a la iglesia No Tengo que comer Más noche Vamos a la iglesia No 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 Y entonces Y el gran gozo Pura mentira Pura falsa Si esto es Hecho y no palabras Esto Vamos a la A la acción Que es lo que le falta A la gente A la gente Le falta acción Hermano ¿Cómo que somos hijos de Dios Y no nos amamos Entre nosotros mismos? ¿Cómo que somos hijos de Dios Y no somos capaces De llorar Cuando a alguien Le pasa un problema? ¿Por qué? Porque no hemos entendido El evangelio No hemos comprendido El evangelio No hemos entendido El evangelio Dice la Biblia Que hay que llorar Con los que lloran Y que hay que reír Con los que ríen Porque lo que Dios Quiere es que estemos unidos Lo que Dios Quiere es que estemos con Él Cristo vino a buscar a su pueblo A la cruz de Carvalho Y Él es la cruz Allí los salvó a nosotros Y este Dios Alamega su nombre Cristo tuvo que cambiar Su mensaje ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Sencillo? ¿Quién vive? ¡Listo! 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 ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Sencillo? ¡Sencillo! Que él era el evangelista De la casa de Israel Dice la mujer Ayúdame Fíjate que mi hija Está demoniada Y sos el único Quebradiablo Que andas aquí No le dice No puedo Soy exclusivo De la casa de Israel Trasoro a un pueblo Dice la viejita No le dice Dame la bendición El diablo Me ha hecho pedazos A mi hija Ayudamela Sanámela Y la viejita Nunca se fue Nunca se corrió Ahí estuvo la viejita Por último Le dice Jesús Está bueno Así como tú Dices que se ha hecho Y se salió La muchacha Pero cuando Cristo muere Y resucita Dice él Antes de irse Vaya Que prediquen A todo el mundo A toda la gente Ya no eres evangelista Solo de Israel Eres evangelista De todo el planeta Y es el dios De todo el planeta El dios Amén Amén Amará Dios Al indigente Amará Dios Al mono Amará Dios Al loco Amará Dios Al que anda Todo el hondo Lo ama Los que no lo amamos Somos nosotros Porque hay iglesias Onde no pueden entrar Un bolo A lo ir a parar Tienen órdenes Los vigilantes Con su escopeta Y como en las iglesias Dios más parece Cuarta es que otra cosa Como 80 Cuidan al gato Falso del pastor Al mentiroso Para que no piensa Que no el diablo Lo va a llevar Hay que lo diga Hay que lo lleve Hasta acá Como 40 hombres Han acudado Al pastor falso Pastor falso Mentiroso Como un pastor De Dios Va a dar En esas Payasadas Como crees Que un pastor De Dios Va a estar hablando De un gran poder De Dios Y con un montón De vigilantes Ahí Con sus fusiles Listo Por cualquier cosa Bueno hermano Yo les hablo De un gran poder Aunque yo Puele la pistola Desde esto En creyendo Hermano No Hermano El evangelio Es diferente Puesto los ojos En Jesús ¿Por qué te enredas? Porque andas poniendo Los ojos En los hermanitos No Puesto los dos Andas pendiente De lo que los hermanitos Hicieron De lo que los hermanitos Dicen No Tu historia Es con Cristo 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 Amén A su nombre Con Cristo Un día voy yo Hermanos A sacar Fía De un equipo De sonido Y veníamos Bien alegres Contentos Y le digo yo A la evangelista Darte Y le digo A predicar Y llego yo Entre 15 días Está bueno Y yo bien feliz Y dándole testimonio A mi mujer Que habíamos Alcanzado La victoria Y hermano Cuál es la sorpresa Que en la noche Yo tengo un sueño Que el evangelista Va con el camión Pero para otro lado Roballo Se le quita Y en la mañana Como Dios Hable el sueño Y en la mañana Le hablo yo Al pastor De la iglesia Llegó el evangelista Para el evangelista Para el hombre Y no te ha llegado El evangelista No Ah pues Se robó el equipo 30 mil pesos Pero sabes Que este Dios Funciona Y por qué Creen que se robó El equipo Porque no era Hijo de Dios Porque el Hijo de Dios No roba Es como cuando Tierra Roba El diablo De Dios Porque no es de Cristo El Hijo de Dios No roba Sabes Quiso Dios A unos dos 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 Que tenía En la iglesia Primitiva Les puso Motosierra Lo contó Lo mató Para qué tanto Ladrón Dijo Estos dos Van ir Estos dos Van ir Criendo su proyecto Dije Ahorita Lo mató Su desobediencia Porque para que Una iglesia Triunfe La misma iglesia Tiene que estar Bendecida Imagínate Esa iglesia Onde no hay disciplina De cualquier Loco Hace lo que quiera Y el pastor No dice nada El pastor Tiene que tener Carácter El manito De la bendiga Se sienta Ahora unir El manito Va a quedar Disciplina Por orden De Jesucristo Para que la gloria De Dios Agunte Usted no es sujeta Yo soy el pastor Usted no es sujeta A mi persona Yo le voy a hablar Al pastor Mi pastor general Explícale Que usted Te disciplina Porque Ha violado Las reglas De la Biblia Sin problema No pero que Si me puya Mejor si me puya Y no ve que Si me puya Se muere Y así se va Para decir Los ratios Hermanos Si queremos Ir al cielo Tenemos que morirnos Que todos Queremos ir al cielo Pero nadie Nos queremos morir Nadie Queremos morirnos Y al tener Una enfermedad Comenzamos a comer pastillas Porque no nos queremos morir Amén Señor llévame Aquí está tu siervo Y todo Pura mentira Y dice Dios Está bueno Siervo mío ¿Sabes hermano? Si algo va a honrar Dios Es verte determinado Cuando mi Vodalearo Yo le digo Señor Si me muero Para vos Me muero Y si vivo Para vos Vivo Ser hospital De los pastillas De los nada O me muero O tú me sanas Algo va a suceder Pero estoy listo Para las dos cosas En la fuerza de Dios No en la fuerza de nosotros Porque la gloria de Dios Si no Que tú tienes que conocer Que este evangelio Jamás le ha fallado a nadie Morirse O estar vivo Es ganancia Porque estamos con Dios Estamos completos No importa Si estamos con Dios Hermanos Si estamos completos No importa Si estamos colgados De una bala Si estamos colgados De un lazo Si estamos emproblemados Si estamos como estemos Porque si estamos con Dios Lo tenemos solo Porque Dios es real Porque Dios es vivo Porque Dios es poderoso Porque Dios es grandioso ¡Nombre! Le dice Samuel A Saúl Yo vengo en seis días Y pasaron los seis días Y Samuel no llegó Y dice Saúl Este Samuel mentiroso Ya no vio No, los dios de Dios No mienten Sencillamente Dios No lo dejó ir ya Porque Dios quería conocer Esa plaga que tenía ahí Dice Saúl No ha venido el profeta Y el enemigo ahí viene Yo me voy a levantar Con todo Yo me voy a poner Ahorita mismo Me vas de sacerdote Yo solo Y levantó Los gastos Para Dios Y cuando llega San Juan Él es ¡Ay! Con locamente Actuado Hoy Hoy Te iban a nombrar De rey Para siempre Pero por haber hecho Esta locura Y haber deslovenecido A Dios Hoy Que yo había buscado Otro rey Si él Aguante El soco Y espera Dios No lo iba a dejar Que no mataran Porque Dios No es un Dios inteligente Así es Bien Pero cuando él ve Que el enemigo Viene Se quiebra Y como ya andaba En pecado El pobre Saúl Se desarmó Le cayó Miedo El miedo Ha usado el diablo Para matar a millones El miedo Por miedo al diablo Muchos hermanitos No predican Por miedo a Satanás Muchos hermanitos Ya cerraron la puerta Para que no se haga culto Por miedo al diablo Los hermanitos Ya no quieren nada De Dios Reviéntate la cara Contra los demonios Que el portillo va a pelear El portillo va a pelear Satanás sigue vencido Cristo sigue en victoria Cristo sigue siendo El Dios de Israel Amén a su nombre Los dos Se están discutiendo Actual Los dos Los dos No dice Satanás Es mía No le dice Jesús Es mía Yo me la gané La cruz del Calvario Le dice Oye Dios El uno Te quiere llevar Para el cielo Y el otro Quiere estar De la nuca Porque eso Viene el diablo Y que pasa En el manito De la radio Mianudia Palabras Toda la locura Radio De pura mentira Vamos Con un pupurrí Una hora De pupurrí Vamos Soy Con las Son Los cositas No Eso no le conviene A Satanás Que se oiga La palabra De Dios Y cuando se Predica Duro Las radios Se cierran Para que Esa palabra No se oiga Porque no le conviene Al diablo Que esos mensajes Se oigan Porque van A liberar Gente Y comienzan A retorcerse Los rebeldes Los enemigos Del evangelio Porque no quieren Oír La palabra De Dios Porque no quieren Oír La verdad Del evangelio La gente Le gusta Terapia La gente Le gusta Mentir Engaño No Hay que anunciar A Jesús Tanto no está escrito Sin planes De caer de bien A la gente Al fin y al cabo Esto es con Dios Esto es con Dios Amigos Y le dice El rey Al otro Mira Y no hay aquí Algún profeta De Jehová Hay que un hombre Pero ese hombre Está marcado Dice Solo juicio Predica Le dice Solo derrota Prometiza Le dice Vayan a traerlo Dice Micaías Le dice Los que lo van a traer Hay 500 profetas Que ya declararon Victoria Dice Y se ponía Un tipo En los cuerdos De un buey Y corneaba Unos paredones Y le decía Así va a triunfar Y no Dice el otro rey Yo siento que Necesitamos consultar A otro profeta Y vayan a traer Bueno Aquí el único profeta Que está Es uno Que está ahí Inventado Micaías Pero el señor Por gusto Y lo fueron a traer Y lo van trabajando Los Los Dejuazes Que hay Mirales Dice Todos Profetizados Pura victoria Dice Vive No le gustan Las pintadas No le gustan Las espantalonadas No le gustan Las palabras Las locas Pero este evangelio Sigue adelante Y este evangelio Sigue su marcha Pronto suena la trompeta Pronto suena la trompeta Para ir al cielo Gracias a Dios A su nombre Cristo viene pronto A recoger un pueblo Que se ama Oiga como dije Que se ama Pero hay una gran Inmadurez Entre los hermanitos Que por un Pichichuelito Ya no os diablamos Hermanos Cositas así Por locuritas Así que Hay un dispuente De kinder Pues Cayera en esa trama Por cositas Aunque yo no le hablo A un hermano Porque el hermano El hermano El hermano El hermano No está viendo A Dios Está viendo A la gente Como va a andar Viendo derrotado Como va a andar Viendo caído Como va a andar Viendo al diablo Tienes que ver a Jesús Tienes que tener En tu mente Que tú Un seguidor De Jesús Seguidor de Cristo Mira Un seguidor De Jesús Un día Me dice un pastor Mirá Daniel Me dice Aquí has venido Por el Puro Espíritu Santo A mi no me gusta Como predicar Pero a esta Gentecita Dime Dale Leño Me dijo Yo me voy a ir Para la casa Agarró Su gran carrazo Y se fue Para la casa Ay dale Leño Me dijo Ay te los pregunto Me dijo Está bueno Le dije El Espíritu Santo Habló Que vinieran Me dijo Ah está bueno Le dije Si me dijo Mirá Me dijo Bien terrible Eso Me dijo Que yo no compagino Con vos Me dijo Está bueno Me dijo Está bueno Y pues si Me dijo Vos a ver Me dijo Pues si Me dijo No te preocupes Ahí nos vemos En el cielo Sigue Amén Amén Porque para allá Vamos Vamos con todo Le digo Hermano El que no ama A su hermano No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor El que no ama A su hermano No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Que mire Su nombre El que no ama A su hermano No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Eso Vete tú En la mente Día y noche Hermano Como que te vas A hacer Disculado Por tu orgullo Por tu demonio Por tu berrinche Por payasaditas Por tu carne Por locura No Gobernado Por el Espíritu Santo Gobernado Para ir al cielo A ver a su nombre Como vamos a andar Armando berrinche Como vamos a andar De locos Como vamos a andar Perdiendo el tiempo En pequeñeces Hay que ir al cielo Cristo viene pronto Y los dos Nos andan siguiendo A su nombre Como las multitudes Siguen a Satanás Multitudes de gente Siguiendo al diablo Pero viene Jesús Que él tiene la razón Antes que la trompeta suene Van a haber Grandes Terribles juicios Para que la gente Busque para el cielo Tiene que despertar Dios a este mundo Porque está dormido Algo va a ser Dios Amén Amén hermano Algo va a ser Dios Miren como estamos Con la calor Y ya en el infiel Imagínense hermano Aquí estamos con calor Y vemos donde está El aire acondicionado Dicen Tus patrocitos Están desarmados Tus hermanitos Y los ventiladores Han puesto ahora Los comió el animal Dicen los hermanitos Y es así Pero no sabes Que que está Dios probándote Para que veas Que la calor No es buena Bien sudadito Y dice A que rebajes Tus diez libritas De un solo Hermano Y usted le tiene Muelta al hermanito No Dice hermanito Dios no lo ha dormido Porque no avance Porque una Quiere probar De usted pues Dice hermano Discúlpeme Hermano Dice Y ahí Ese culto Que vamos a hacer Ahí aire acondicionado No 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 Ah pues no voy a ir Si no Porque yo Soy bien delicado Ay mira A veras Y Fue la mano Al culto Y dice Mamá ¿Cómo estuvo el culto? Bendecido Hijo Que bendición No Le dijo No hay aire acondicionado Hijo Es iglesia Es una bendición No Me dijo Tienen un aire acondicionado De primera Y como ese pastor loco Me dijo que no tenía ¿Por qué usted descubrió Que esos demonios Le dijo Descubrió que no querés nada Pues ¿Para qué vas a venir Por cosas? Así es ¿Para qué vas a venir? Para que Dios te haga un milagro No me dios Te lo puede hacer El doctor Vení a ser salvo Porque eso Nadie lo vende En ninguna clínica Nadie vende sanción Nadie No Eso es eso ¡Sumbre! La salud ¿Y de qué sirve Que veas sano del cáncer? Si siempre te vas a morir Vaya yo Cuidando del cáncer Pero hace muchos años Y no siempre me voy a morir Si Cristo no ha venido Lo importante Nuestra riqueza Es la salvación Esa es nuestra riqueza Si eres salvo Gózate Y si no eres salvo Salvate Eso es el todo De nuestra vida Si eres salvo Pero imagínese que usted No puede venir a la iglesia Porque no sale solita Si que yo solita Nos da a limpiar gas Y me voy Y me voy Pero ya no Vierta Madija Del cuchudo O te viene a traer El dueño De la casa Te viene a traer A la casa El dueño De la maquila Pero ya Para venir al culto Ya quieres que te traigan Y respeto Respeto Con todo A ver Que palmaditos Si esto de aquí No existe Cuando ya estés viejito Que no puedas caminar Te van a echar de la empresa Solo te van a dar una carta Nia Gloria Felicitamos Gracias a usted Esta empresa se creció Gracias a usted Pero hoy hay que meter gente nueva Porque usted ya no la hace viejita Usted ya no la viejita Ya usted ya Terminó su borde Haciendo derecha viejita Así que discúltenos Imaginate una empresa Con viejitos Solo de 70 años Imaginate un ejército Solo con soldaditos Chocos Y soldaditos Sin patas Y sin malos Ya va a ganar la guerra Tienen que sacar Ese choco Y ese despejado ¿Para qué es un hueco pues? Así es Dios En su gran amor Él nos ha salvado a todos Pero no todos Deregamos Imaginate que de los 600 Que hemos entregado a Jesús Lo que predicamos son 4 4 Y uno predica por dinero El otro predica Porque lo vean Y el otro predica Porque es un huevo motiva Y el otro predica Porque ya se va a morir Ay, Dios mío Nadie predica por amor Y hermanos Misiones de predicadores Andan predicando Como que esto es un trabajo Esto no es un trabajo Esto no es un trabajo Esto es un privilegio Que lo haces Por amor al Señor No predicamos para ser salvos Fuimos salvos Hace la diferencia Aleluya Y ya estaba una hermana Llorando por su mamá Y yo, ¿qué le pasa Hermana? Es que se murió mi mamá ¿Era cristiana o no era cristiana? ¿Era cristiana? No, hermana Esto se goce Porque el que se muere Jesús Está en mejor lugar El que se muere un moro El que se muere un moro Y también si se muere un moro Ahí se hay que llorar Porque nunca lo verás En el cielo O si se muere un marihuana Si se muere un muñudo Un mañoso Si se muere un loco Que anda lejos de Dios Allí se hay que llorar Porque nunca más lo verás Porque resucitará Para que le metan fuego En el infierno Hasta debajo En la lengua Todos los días De su vida Porque se ofreció La salvación Pero él rechazó Porque el hombre Es rebelde ¿Sabe qué hacía Israel? Rechazaba a Dios Miren lo que dice la Biblia Capítulo 10 Del libro de Juan Verso 24 10 24 de Juan Vean qué dice Vean qué dice 10 24 Juan Miren cómo actúa El ser humano ¿Cómo? Y le rodearon A los judíos Y le dijeron ¿Hasta cuándo Nos turbarás El alma? Si tú eres El Cristo Si tú eres Díndolos Abiertamente Jesús Le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras Que yo hago En nombre De mi padre Ellas dan testimonio De mí Pero vosotros No creéis Porque no soy De mis ovejas Como os Os he dicho Mis ovejas Oyen mi voz Y yo Y yo las Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi padre Que me las dio Es mayor Es mayor que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi padre Yo soy el padre Yo soy el padre Unos somos Entonces los judíos Volvieron A tomar piedras Para Apediarle Jesús le respondió Muchas buenas obras Os he Mostrado De mi padre Por cuáles de ellas Me apediar Le respondieron Los judíos Diciendo Por buenas obras No te apedriamos Sino por la blasfemia Porque tú Siendo hombre Te haces Dios Jesús le respondió No es descrito De nuestra ley Yo dije Dioses sois Si llamo a Dioses Aquellos A quienes Vivo la palabra De Dios Y La escritura No puede ser Quebrantada Al que el padre Santificó Y envió Al mundo Vosotros decís Tu blasfemas Tu blasfemia Porque dije Hijo de Dios Soy Y no hago Las obras De mi padre No me creéis Más si las hago Aunque no me creáis A mi Creed A las obras Para que Conozcáis Y creáis Que el padre Está en mi Y yo En el padre En el padre No le creyeron Y que paso Tuvo que pagar caro Israel Rechazar a Cristo Se paga caro Como te ha ido mal Por andar de pecador Como has pagado caro Tu pecado Pero que hace Dios Te envía Su amor Que hace Dios El mundo está Sin Dios Y sin esperanza Y cada uno Hace lo suyo Y cada año Hay que ir A espiar El pecado Pero Dios Envía Su amor A los hombres Se manifestó Dios De diferentes maneras Amén Y manifestó La creación Suya Por medio De los mares Los cielos Los volcanes Y usted puede decir Ay Dios Porque esos mares Solo Dios Puede hacerlos Pero ya en la cruz No nos envió Creación Nos envió Su mismo corazón Nos envió A su propio hijo El grande De Israel Humaneció Dios Es la salvación Podíamos ver Los volcanes Y decir Creo que Dios Existe Creación De Dios Creación De su gracia Pero al venir A la cruz Él no viene Por medio De un volcán Por medio De un mar Él viene Por medio De su propio hijo 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Si no Para que el mundo Sea salvo por él Manorrar la gracia Reconocer Que no hay otro camino Que no hay otra salida El pecado te mata Te destruye Y te va a acabar Pero Jesucristo salva Jesucristo sana Cualquiera que sea el pecado La respuesta es Cristo Entrega que eres Tarde o temprano Ese pecado Te va a acabar Pero en Cristo hay vida En Cristo hay salvación Ritmo salva Ritmo sana Cristo Tarde o temprano Tarde o temprano Hay que pagar Por el pecado Tarde o temprano Hay que pagar Por el pecado Como han llorado Los pecadores Porque si no Trabajamos los detalles Tenemos problemas serios Y que es Trabajar el detalle Tener Temor de Dios Es el principio Más grande Temer a Jehová Sin temor Somos como un chorro Que no soca Si no hay principios No vamos a poder funcionar Cuando funciona El principio Del temor a Dios Que cuando usted esté solo No va a pecar Porque él teme a Jehová Amén No va a pecar Porque su mujer Lo regaña Porque su mujer Lo va a apoyar Si no que va No va a pecar Porque usted teme a Jehová No es miedo Si no Amor a Dios Lo teme Por eso usted no va a pecar No va a pecar Cuando anda sola En su empresa Cuando venga sola Y le tire el dedo No va a caer en la trampa Porque usted es hija de Dios Porque usted es hijo de Dios Porque usted teme a Jehová Usted no va a traicionar A su esposo No va a traicionar A su esposa Porque Dios es bueno Porque Dios Le ha puesto temor Porque Dios está con usted Porque Dios es fiel Porque Dios es real Porque Dios es vivo Porque Dios es poderoso Porque Dios es grandioso Porque Jesús está en la respuesta Y quien te tire besos En el camino sobra Así es Quien te tire besos En el camino sobra Peor que andas algo A mi ni faldada Quien te tire besos A que ya estés viejita Piensas que tenés Algunas herencias Algunos edificios No saben que vos No saben que vos No son los pegotes De tierra Estás en la oreja Ellos piensan Que vos no es empresaria Y que al casarse Con vos Ya han sacado La lotería No saben que vos No tenés ni árboles Que colgarte Porque fuiste El mal administrador De tu juventud Fuiste el mal administrador De tus fuerzas Fuiste el mal administrador De tus ideas Fuiste el mal administrador De tu dinero Fuiste el mal administrador De tu tiempo Fuiste el mal administrador De tu llamado de Dios Fuiste el mal administrador En todas las áreas Porque no entendiste Ese evangelio porque aún tenemos que ser buenos administradores del llamado de Dios ¿por qué? porque Dios es un Dios bueno hubo buscado un evangelista y un evangelista ¿cuánto va a reunir ahí? bueno yo creo que uno veinticinco hermano, no no, estoy con agenda llena no mire fíjense que yo creo que veinticinco mil quise tengo agenda libre porque está pensando en la gente otros evangelistas tienen su agenda y tienen agendado un iglesista de treinta viejitas, medio dormilona que ahora el puro le falta como que fuera piconiza como que fuera Simón pero de repente le cae una llamada de una iglesia, una grande dice no barón aquí somos diez mil barón y aquí los diáconos andan dientes de oro pulseras de oro aquí toda una fiesta hoy voy a estar servito y ya no van a hablar desde Chiquitilla porque son comerciantes en pequeños andan moviendo el billete en el evangelio lo que ellos no saben es que con Dios la cosa es seria que con Dios la cosa es seria y toda esa gente poco a poco van desapareciendo el sistema los va vomitando el sistema se va encargando de ellos ¿por qué? sencillo es como el pastor que comienza a predicar fuerte ya como a los tres años que ya sus hijas van creciendo y él va aflojando porque tiene miedo que sus hijas se presenten en minifaldas y todo eso mejor me va a ir yo veo que como que mi mujer quizás se va a quedar no mejor me va a ser para madre no si vos seguís la biblia si tu mujer se quiebra el problema de ella ella le va a sacar la lengua y lo ve vos seguís la biblia si tus hijos se caen el problema de ellos con Dios vos lo vas a vender tu ministerio porque se cayeron tus hijos y usted tiene que entender que a sus hijos nadie lo va a comprender nadie lo va a cambiar el que lo cambia es Cristo usted tiene que seguir en su ministerio porque va a haber lucha va a haber tierra va a haber prelito pero en Dios hay vida en Dios hay esperanza enemos un Dios poderoso enemos un Dios glorioso su nombre valorar la gracia que hacer valorar la oportunidad del Señor los dos te andas siguiendo el uno te sigue para llevarte al infierno y compartir con vos el pastel del fuego y el otro te sigue para llevarte al cielo los dos caminos el camino para ir al infierno está bien bonito está ancho despacio y ahí va de todo el camino para el cielo está feo pero al final es lo lindo esa verenita llena de huesos de zapo llena de huiste de botella un caminito sin pavimento una quebradita que tienes que ir pasando ahí por gran sacrificio animales muertos de hondera y de todo sacrificio dolor crítica abriciones y de todo pero al final llegas a un gran caserón que te llama el cielo y el camino es el reducido pero la casa es hermosa y el camino del infierno es amplio pero la casa es maldita porque es puro pueblo entrégate a Cristo ahora define tu vida define tu vida hoy recibiendo a Cristo como el salvador de tus almas porque Dios te ama aleluya su nombre valorar el camino del cielo es el feo porque hay que dejar cosas que no le agradan a Dios sencillo amor si te doy seis meses para que te cases conmigo dos seis meses no va a haber sexo no quiero ser fornicario si entre seis meses no te casas conmigo te dejo pobrecito maldita me vas a andar dejando no te dejo que estoy amor vaya amor han pasado los seis meses no te quisiste casar conmigo entonces dije ahí que deje me voy Dios lo bendiga se fue solo sin mujer pero santo no se quiso casar la mujercita con él no se ayudó en valor de vivir solo con ese hombre y no quiso casarse pero se fue libre libre ¿por qué? porque no tenemos una piñata el alma no es una piñata de cualquier loco agarra un palo y le pega su leño a ver si cae con dulce no no podemos jugar con nuestra alma a definir amor yo le bendiga si aquí estoy amor en la corte lo estoy llamando para que se case conmigo pobrecito maldito lo que está haciendo yo ir a la corte casarme con un desgraciado como tuyo no ahorita iba a bailar voy mi amor de luz se acabe todo pero en paz con Dios ¿por qué? ¿cómo van a hacer esos? cuando no sea sentimental porque Satanás ya agarra por el lado del sentimiento y lo recuerda pero ¿cómo me le voy a ir a pito si él es el que me ha bendecido él es el que me dio los dientes de oro él me regaló las muelas y no él mismo te la botó pues hermano eso es duro un amigo mío era joven le decíamos el tigre solo le gustaban mujeres comprometidas solo mujeres comprometidas trabajamos juntos yo mire el tigre dejé de andar remetiendo con mujeres comprometidas en una de esas va a sacar la lotería yo creo que ya la requer con solo eso dice que a mí no le gustan mujeres solas ya no avante porque la mujer comprometida la bendición dice Danía que mira no tenés que pagar casa no tenés que pagar recibo solo vas a poner el huevo tranquilo así como el tornito que el tornito no tiene nido solo se va a tirar el huevito allí desde donde está la chistota pero un día mi amigo el tigre lo mordió la yeguana sataná es rata le dice la mujer papi le dice se va mi amor le dice por tres meses le dice veniste le dice se va le dice y no el animal es terrible y llega el tigre hasta con unas valijas como si a tu casa iba llevaba de todo y llega el tigre tranquilo y se hospeda en aquel gran cacerenco de tres plantas con unos chuchos vigilantes y todo gran cacerenco la casa de un millonario y ya se hospedó ahí tranquilo pasó un día dos días tres días como a los cuatro días a la una de la mañana que están bien apercolladitos tú les caes el dueño de la casa se baja de un árbol y les cae y le dice hola mi amor papi ay amor se juntó con los dos amores ay mi amor despertate aquí está mi otro amor le dice ay 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 Dios mío vístanse le dice vístanse por favor sí pero no nos vas a matar no no nos va a matar y el tigre terrible dice no nos va a matar dice solo le voy a quebrar toditito los huesos de la columna quiero que sufran quiero que cada vez que se quiera mover se acuerden de la infidelidad y que vayan a dar testimonio que se hagan misionero dando testimonio que el que el que traiciona pa y con uno pa te mandó pa ay les quebraron todos los huesos de la columna a los dos y se fueron hermano ese mi amigo caminaba como sabandija arrastrado 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 no hermano a vos le dije a él te voy a dar un saludito y ama fuerte ella porque allá en el fondo siempre la amo a vos te vas a escudir vos 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 en la paz uno para lado quedó hermano con tripa de plástico le dije al doctor el día que tome guaro se va a morir pero a él le gustaba espinarse el codo y como el hombre le dio el perro él le gustaba chupar y un día chupó y pone el doctor le dije doctor que pasó ya chupé no me morí está bueno ganaste por la ciencia se quedó abajo con vos frío chupando como a los reyes que están chupando dice doctor doctor me estoy muriendo no te preocupes él mira tu vela yo mismo tranquilo ya me guiaba yo le dije doctor dice ya me estoy muriendo no el que por su gusto muere le dice si así que él murió hermano no podemos traicionarnos a nosotros mismos cuando tú traicionas a Jesús traicionas a ti mismo porque Cristo y tú somos uno Cristo y yo somos uno yo y Jesús mientras yo predico aquí grito aquí Jesús me está ayudando para que yo te esté predicando su palabra Espíritu Santo está aquí para que yo pueda abrir mi boca esto no es una así esto no es humano sobrenatural y eso no lo quiere oír el diablo el diablo no quiere oír que se predique por eso en las iglesias ya no se predica no se canta se canta como tres horas y va a decantar y va a decantar y va a decantar y va a decantar como tres horas se predica hermanos se nos va el tiempo entonces lo vamos a predicar minuto y medio va hermanos ya no va a predicar mejor un pensamiento un pensamiento hermanitos no ahí el diablo está trabajando en las iglesias para que no predique mucho canto no es que no sea bueno que se cante pero todo es su tiempo una hora de canto una hora de palabra una hora de canto una hora de palabra una hora de oración una hora de canto una hora de palabra y ya hermanos hoy en las iglesias usted va a un culto el culto es lo más corto que manga de chaleco hermanos los cultos ya cortaron y que nos ha cortado satanás el diablo vieras como lucha con nosotros que tenemos 24 horas de culto en el Salvador vieras como vieras como crux crux para que cerremos la iglesia pero Dios haya estado porque si hay culto hay vida si hay culto hay vida porque si hay culto hay Cristo y si hay Cristo hay vida si hay palabra de Dios hay libertad si hay palabra de Dios hay victoria si hay palabra de Dios hay vida su nombre ¿sabes que hago yo cuando estoy enfermo y estoy en el Salvador me voy para la iglesia y ahí me acuesto en una marca y ahí él está oyendo el mensaje media hora media hora de oración media hora de alabanza y un mensaje de una hora ahí estoy oyendo los diferentes predicadores de repente ya estoy sano me sana la palabra porque la palabra es vida la palabra es poder la palabra es victoria la palabra es triunfo la palabra es vida nueva mira su nombre valorar la gracia tienes que luchar por tener obediencia si hay obediencia hay vida los dos te andan siguiendo y los dos son perseverantes Satanás no se va a rendir de nunca hasta el día en que la trompeta suena él va a quedar como cuando el perro cierra la puerta y él queda ladrando afuera así quedará el diablo el día que la trompeta suene lo de Cristo por misericordia por amor a su a su gracia el Señor nos va a llevar para siempre no porque no porque clasificamos no porque entre 400 millones de pecadores nos examinaron y nosotros nos llevamos al primer lugar no 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 ni leer ni leer sabemos pero lo importante está es que somos salvos y oiga esto este día Satanás se va a arrepentir el día y el ahora en que traicionó a Jehová ahorita Satanás se presenta como tienes el bueno y nosotros somos los malos y te tira el muerto el diablo que vos dos es condenado pero realmente el condenado es Satanás porque Satanás no tienes perdón de Dios tú tienes perdón de Dios si tienes a Cristo ahora porque Jesús hay libertad entrése a Cristo hoy allí en la cárcel allí en el bus allí en el taxi allí donde está allí en su trabajo allí en la vagina díganle sí a Cristo sí a Cristo sí a Cristo allí donde ustedes se están oyendo en la radio allí en la radio díganle sí a Jesús díganle Jesús que no estoy yendo en la radio porque su alistad es el amor de Dios porque Dios se pone se pone de pie o no soy adorado Señor muchas gracias te adoramos Señor gracias Jesús por tu amor recibe Señor la adoración recibe la honra recibe la alabanza recibe toda la gloria Señor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciba Señor la adoración hoy háblenos hoy en su amor sea Señor glorificado su nombre santo eres para siempre recibe Señor la gloria háblenos Jesús salva los tuyos Padre lo pedimos todo en tu nombre Señor gracias Señor Jesús gracias Espíritu Santo gracias Dios mío gracias Salvador gracias para siempre tu misericordia gracias Señor Jesús amén y amén ahí donde está los que le van a pedir perdón a Dios levante su mano derecha bien alta bien elevada su manita con su mano bien elevada se viene al frente quiero hacer oración por su vida hoy pasa adelante quiero orar por su vida venga a recibir la bendición del Señor Jesucristo salva sana libertad venga hoy a Jesús venga Cristo sal pase adelante Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga bienvenido Jesús que bueno Dios siga pasando siga 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 pasando siga pasando siga pasando siga pasando vamos caminando vamos caminando alguien más alguien más que viene Jesús alguien más que viene a Cristo siga pasando vamos vamos alguien más alguien más alguien más siga pasando, vamos entrégase hoy a Jesús vamos a Cristo, vamos, camine, camine camine, vamos, 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 vamos vamos, busque hoy a su Dios, un pastor que me ayude ahí con el hermano, vamos, Cristo es la respuesta, vamos allá al final, papito, entrégate a Cristo hoy, vamos hijo, vamos, sálvate hoy porque mañana no es tuyo pase, pase, pase a recibir a Cristo, venga Señor, ven a Él sálvese hoy, pase, pase, pase para adelante, pase, pase, pase Dios lo bendiga, Dios lo bendiga Dios lo bendiga, Dios lo bendiga alguien más, alguien más hoy te ama Jesús ven a Él ven a Él, ven a Él que hoy no, alguien más alguien más, alguien más alguien más, alguien más salve a alguien más vamos vamos a Dios vamos 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 lo estoy esperando por un teno oro por un teno oro pase, vamos vamos lo estoy esperando vamos véngase vamos camine vamos 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 Dios lo bendiga no me detenga el camión del Evangelio vamos adelante ven a Él ven a Él ven a Él pase, 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 pase ven a Jesús ven a Jesús sálvese hoy porque mañana es tarde mano derecha en alto mano derecha bien elevada dígale al Señor esta palabra Señor Jesús en esta hora te pido que me perdones yo te recibo hoy como el Salvador personal de mi alma gracias Jesús por morir por mí en la cruz gracias por salvarme en la cruz del Calvario hoy abro mi corazón y te pido que perdones todos mis pecados me arrepiento de todos mis pecados Señor amén y amén que bueno baja su manita puede sentarse gloria a Dios cuando damos la bienvenida gloria a Jesús gloria a Dios vamos hoy a orar por los enfermos a orar por los que le van a poner tu problema al Señor Padre en el nombre de Jesús cualquiera que sea el problema que tenga tu pueblo ahí en las redes sociales Señor aquí mismo en la iglesia pongo en tus manos el problema de tu hija de tu hijo de los amigos Señor te pido Dios la bendición traiga la respuesta Padre eterno por favor le lo pedimos todo en tu nombre Señor ayude desde ese dolor ayude hasta Señor esas muelas enfermas esa cabeza Señor que duele mucho oh mi Dios poné tu mano sanadora en esa cabeza esos pies enfermos Señor pon tu mano de sanidad hoy tú eres Dios Padre Santo trae la sanidad ese hueso de la columna que está deslocado Señor ordena ese hueso te lo suplico en el nombre de Jesús Padre eterno te pedimos auxilio te pedimos ayuda te pedimos fuerza Señor gracias Salvador gracias Jesús gracias Espíritu Santo bendice Dios sanando bendice a los pastores a los diáconos a las congregaciones bendice el Evangelio eterno Señor en todos lados bendice este planeta Señor revela el Evangelio a los que no te conocen Señor revelales el Evangelio a los católicos a los testigos de Jehová los rotacruces a los bendiceros a todos los pecadores revelales el Evangelio Señor para que sean salvos gracias Dios mío amén y amén que bueno que lindo Dios que lindo Cristo gloria a Dios gloria a Jesús puedes el clarín loca clarín puedes cantar el clarín ese dice despiértate amigo la hora ya viene en que todo el mundo tendrá que sufrir ¿dónde lo sabes? ¿lo saben ustedes hermanito? ¿no? esa dice así despiértate amigo la hora ya viene en que todo el mundo tendrá que sufrir serán transformados serán transformados para no ver muertes serán trasladados a un nuevo hogar el clarín suena en las nubes o si se refiere a la trompeta gloria a Dios dulce es alabanza despiértate amigo la hora ya viene en que todo el mundo tendrá que sufrir el clarín suena en el aire o si serán transformados para no ver muertes serán trasladados a un nuevo hogar terribles alabanza es la verdad de un día se va a cumplir que duro que terrible y la iglesia hermano está como pegote de lleno que Dios nos ayude hermano saben que hizo que ha pasado que el mundo se metió a la iglesia y la iglesia se ha amarrado al sistema humano la iglesia está muy enamorada del trabajo el trabajo aquí se va a quedar quiero decirte que todo pasa menos Dios los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no pasará hermanos oren con sus hijos si su hijo se ha caído vaya a la cama de ella y hágale culto algo hará Dios hermano no caiga la trampa de abandonar el sistema busque la oración levante culto usted solito en su casa algo hará Dios algo hará Jesús yo levanté culto en la celda donde estaba levanté culto y muchos muchos presos se fueron uniendo al evangelio muchos presos se fueron uniendo al evangelio y de repente éramos 40 después éramos 200 después éramos 300 después 800 después 1500 después 2000 y después 3000 y así fin y hice un grupo de 300 que se llamaba los 300 de Gedeón 100 orábamos 8 horas todos los días por la salida en 2 años sólo habíamos 6 presos todos estaban libres todos miren hermanos este Dios funciona cualquiera que sea tu problema la respuesta es Cristo pero tienes que orar vamos a reunir la ofrenda del Señor y luego hermanos nos vamos Señor